Georgina Rodríguez, toda una madraza en el jacuzzi con los hijos de Cristiano Ronaldo. La modelo luce figura acompañada de los hijos de Ronaldo, Cristiano Ronaldo J.R., y los gemelos Mateo y Eva. Se dice que en todas las casas se cuecen habas y que la familia perfecta no existe, pero a juzgar por su aspecto, hay una que se aproxima bastante. La que han formado Cristiano Ronaldo y Georgina Rodríguez. Últimamente, las fotografías de la pareja disfrutando con los cuatro niños no han parado de sucederse en sus redes sociales. Rodríguez ha sido quien ha publicado la última de ellas en su cuenta de Instagram. La modelo disfrutaba de un relajante baño con los tres hijos del futbolista, Cristiano Ronaldo J.R., de 7 años. Y los gemelos Eva y Mateo, de 9 meses. El amor se convierte en apetito de inmortalidad, comentaba la oscense junto a la tierna imagen. Familia numerosa y feliz. Hace cinco meses, la familia se vio aumentada con un nuevo y pequeño miembro. La primera hija de Rodríguez, Alana Martina, nacía fruto de su relación con el portugués, aumentando en cuatro el número de hijos que tiene Ronaldo. Ambos se muestran muy felices en sus redes sociales, posando con frecuencia en la piscina climatizada de la casa del jugador del Real Madrid o en algunos de los destinos a los que con frecuencia, Ronaldo y la modelo se escapan para disfrutar de un momento a solas sin niños. Gracias. 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 Gracias.